Gloria a Cristo. Ahora cuando yo estudié la palabra con ímpetu, la palabra ímpetu, esa es la palabra que se deriva con fuerza. Gloria a Jesús, amén. Es mi madre. Con fuerza, no con cualquier fuerza, con empuje, para que todo se derribe. Gloria a Dios. Y el texto termina diciendo, y fue su gran ruina. Gloria a Jesús. ¿Su qué? Su gran ruina. ¿Su gran qué? Ruina. ¿Por qué crees que es una casa, hermano? No, es de esta casa que está hablando. De esa misma casa, claro. De tu cuerpo. Porque cuando te ve una gente que no tiene a Jesús, ¿qué es lo que usted ve? Miseria, desgracia, tristeza, depresión, y que se quiere quitar la vida. A su nombre. Pero cuando Cristo llega, de que usted ve una gente que se convierte, las cosas empiezan a cambiar. Amén. Y de que usted ve un evangélico, un evangélico que pasa el día entero de más, diciendo, aleluya, prepárate que hay un gozo. Porque el evangélico sabe que el gozo del Señor es su fortaleza. Ay, papá. Hay evangélicos que aunque no haya el cuarto, tan gozoso. Levanta la mano. Hay evangélicos que aunque no haya en la nevera, tan gozoso. Ojo de avión. Hay evangélicos que aunque pase de siempre, siguen aquí. Hay evangélicos que está en el amor y siempre va a cambiar. De todo y siempre va a cambiar. De todo y siempre va a cambiar. De todo y siempre va a cambiar. ¡No hay errores! ¡ Sexuality! ¡Gloria! ¡Aleluya! gracias Jesús aleluya a su nombre a su nombre aunque te sacudan la casa para mantente quieto aleluya aunque te sacudan la casa para mantente quieto aleluya hermano querido aunque sube pronto a ti para mantente quieto porque tu casa no se cree aleluya gloria a Dios gloria a Dios gracias Jesús aleluya mi alma te adora Cristo gloria a Cristo mi alma te alaba a su nombre gloria pero hay un fuego hay una candela hay un fuego que te ama hay un fuego que te seduce hay un fuego que te avisa yo le invito por ti hay un espíritu santo que te avisa no te aportes cállate agar tu soquita agar tu un poco no 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 agar tu un poco no agar tu un poco no porque cuando viene guerra cuando viene la batalla algo grande pero no viene gloria a Dios aleluya gracias rey amado gracias rey amado santo rey amado aunque aunque sople como sople aunque la gente diga lo que diga aunque la gente diga lo que diga aunque la gente diga lo que diga no 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 yo estoy maduro aunque no haya plata aunque no haya caldo 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 pero todavía estoy de pie aleluya aún estamos de pie gloria a Dios gracias señor por tu misericordia Dios del cielo santo eres Jehová quizá yo no sé pero tengo candela quizá yo no quizá yo no me parezco a Ricky Martin pero ahora Ricky Martin con este swing y esta gloria levanta la mano arriba gloria a Dios se fueron aleluya a su nombre a su nombre a su nombre porque la gente hola hola con la candela que yo tengo a su nombre gloria hay muchos millonarios que tienen las mejores las mejores casas los mejores perfumes pero no tienen las candelas que tengo yo no tienen la usa no huele la mesía como huelo yo yo tengo un perfume tengo un perfume cuando yo paso cuando yo paso aleluya cuando yo paso al diablo ay levanta la mano le llamo la gloria y ese perfume se pone bueno cuando hay problema cuando hay problema hay alguien que tu diario me sigue hay alguien que te padece a él la gente dice no el balón tiene un piso tiene que vera el hombre tú chabas en mi casa pero tú pones que vos que estabas allá afuera yo estaba en mi casa y lo que pasa es que la ploma esté de lindo gloria a Dios amén aleluya